Hola bellezas, bienvenidos a este su canal, el día de hoy les tengo mi bolsa EPSI del mes de agosto, si les gustaría ver que me vino en mi bolsa EPSI del mes de agosto por favor sigan mirando y para aquellos que sean nuevos en este canal no olviden oprimir este botoncito rojo para que estén suscritos en este canal y también les quería invitar a participar en mi sorteo de 10.000 suscriptores, si les gustaría participar en mi sorteo de 10.000 suscriptores les voy a dejar la liga por acá arriba o en la cajita de descripción y ahora vamos a ver que me vino en mi bolsa EPSI para aquellos que no sepan que es EPSI, EPSI es una bolsa de suscripción mensual, normalmente me vienen como 5 productos al mes por un costo de 10 dólares al mes, lo primero que veo en mi bolsa EPSI es este producto que dice Gold Black Caviar Essence y este no estoy muy segura que es porque tiene, parece ser que este es como unas toallitas exfoliantes o algo así porque dice que uno se las debe detallar en la cara de un lado y después del otro lado no estoy muy segura pero cuando los pruebe les voy a decir si me ha estado gustando lo siguiente que veo en mi bolsa es este producto de Peter Llamas y este es el Supreme Radiance Complexion Booster para todo tipo de piel y déjenme acercárselo este dice que debe de ayudar a que se vean menos las arrugas, que el tono de la piel se vea más parecido como que ayuda a tonificar la piel, también ayuda a iluminar y es de cobertura transparente este está oscuro no me gusta el aroma que tiene, está como bastante fuerte, si me gusta como se ve en mi piel pero no me gusta el aroma que tiene y lo siguiente que veo en mi bolsita es un producto de Nomad, este que es, esto es una sombra y déjenme acercar, este es en el color Spice Market y ahora déjenme hacerles una muestra oh, está bastante bonito el color, es muy parecido al que traigo puesto y lo siguiente que veo en mi bolsa es, no sé qué es, vamos a ver este es de la marca Japonesque y es un rubor en el tono 2 este tono está bastante bonito, tiene como tono rosita bajito y déjenme hacerles una muestra también como ven está bastante bajito, está aquí y lo último que vino en mi bolsa es un producto de la marca It Cosmetics y este es un Waterproof Gel Eyeliner este es en el color negro déjenme hacerles una muestra también como ven está bastante negro y esto fue todo lo que me vino en mi bolsa EPSI por este mes si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal les voy a dejar los detalles de todos los productos que me vinieron en mi bolsa EPSI en la cajita de descripción también no olviden dejar sus comentarios de qué les pareció esta bolsa EPSI y a ustedes que les vino en su bolsa EPSI y nos vemos hasta la próxima hola bellezas, bienvenidos a este su canal el día de hoy les tengo un nuevo unboxing y esta vez es de la caja Beauty Box de Target si les gustaría ver qué me vino en mi caja de Target por favor sigan mirando y para aquellos que sean nuevos en este canal bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal también los quería invitar a que participen en mi sorteo de 10 mil suscriptores que está abierto hasta septiembre 15 si les gusta